Yo no canto un dolor de importación Un diarismo en rol A los equices son, 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 son La voz del barrio El barrio Poster en color A los equices son, 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 son Sabor del barrio Yo soy colombiano, cumbiambero, latino, rapero Soy antioqueño, pana, soy andino, soy un pueblo Soy de la tierra del café y figuras en el cielo Soy de la tierra, de las flores y de los sueños Escúchalo, vímelo, bailalo, gozalo, siéntelo porque es suyo El ritmo que hace emocionar el alma y pone a vibrar tu cuerpo Que no se detiene jamás porque se nace y se muere con esto En mi calle cumbia, Colombia, te invito a que vivas esto Ven, tómate un café y escucha esta canción Siente el aroma de un país que vive con pasión Palpita el corazón y mira alrededor Descubre y date cuenta que aquí también hay amor Son, son la voz del barrio Cumbia, ritmo, ron y corazón Y corazón Cumbia, ritmo y rol A los equis son, 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 son la voz del barrio Música 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 Sígme teleprintel son desgracia, una descarga con rigor en el style Vamos a romper cuellos que la cosa no se apaga y se propaga hasta mañana Que estamos de disparo y que se sabe que no Se irán los que se aturan embriagando notas, bocas, crudas, bocas Por saciar el parche que esta music prendió, que en la calle se prendió Bienvenidos sean ustedes a su flow, party, 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 a su party, party Disfrutemos todos de nuestro flow, party, 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 party Bienvenidos sean ustedes a su flow, party, 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 a su party, party Disfrutemos todos de nuestro flow, party, 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 a su party, party Llegamos conscientes, estamos ready, spice, show Que aguante el estilo que traemos, el flow El flow, el flow, wallow Llegamos conscientes, estamos ready, spice, show Que aguante el estilo que traemos, el flow, el flow, el flow, wallow Llegamos conscientes, estamos reac아서, culminamos en el flow